Duérmete, unboxing, duérmete Niño, no sabes qué tonterías hacer Tú cállate y déjame vivir, anda Que viene el coco y te comerá Bueno, pues ya sabemos que toca, ¿no? Toca unboxing Acaba de llegarme calentita Hace dos minutos de reloj que ha llegado por la puerta de mi casa Así que nada, vamos a abrirla Y vamos a ver las cosas que nos han Venido en esta pedazo de caja Enorme que nos manda el amigo Jabades de Galactus Comics Como todos los meses, ya sabéis Mis colecciones habituales, estoy de una que otra cosita Vamos a ver cómo viene todo, vamos a ver cómo está Y que fluya Que fluya la ansia como si no hubiera un mañana Venga, al lío Bueno, acabo de abrir la caja que la tengo aquí a mi izquierda En el suelo, he utilizado el cuchillo Definitivo, como veis Y veo aquí las primeras cositas que me han venido Así que Jabba cuida a todo el mundo de maravilla Manda un montón de merchandising De páginas De chapitas Aquí de, esta es de Pound Esta es de Pound Difícil verle la cabeza y los pies a Pound Parece que es el Pound Es de Pound La chapita de Pound Aquí unos caramelitos Aquí otros caramelitos también ¿Has visto qué chulo y esto? ¿Qué os parece? Esta del calamar Pelucha del calamar Mira qué guay Y la bolsa de esta de Norma A ver ¿De quién nos viene? La buena De Tokyo Revengers Mira Mira, aquí más dado Aquí más dado Nada bien De Tokyo Revengers Qué chula La bolsica esta Me encanta Tokyo Revengers Que ya la hemos terminado Ya está Ya aunque bueno Ya sabemos que tiene sus detractores Y tiene la gente que no le gusta Y esas cosas Pero bueno A mí me entretiene Me divierte De momento me he leído más o menos la mitad de la serie Y supongo yo que Que cuando la termine Pues no lo sé No lo sé si me bajará o no Pero vamos De momento estoy Estoy ahí arriba Nada, voy a ordenar esto un poquito Y empezamos a abrir el primer paquete Bueno, primer paquetón Siempre como El cajón suele ser grande Me lo hacen dos o tres paquetillos Vamos a abrir este primero Y empezamos con el lío Bueno, pues como contábamos Pues Tokyo Revengers Último tomo Como broche de oro Un set de marca páginas Exclusivo Con este último volumen Vamos a ver Con el set de marca páginas Ya que estamos Lo vamos a abrir Y lo vemos Aquí Con Miquel Con Todos los Los cracks de la serie Pedazo Como se nota que les ha ido bien Como se nota La normalidad Le ha ido muy bien con esta serie Porque vamos Pedazo de seis ¿Eh? Que os parece Bien chulos Pues nada Para que aumente mi pila También tengo una pila de marca páginas Igual que tengo pila de libros ¿No? Pues tengo una pila aquí De marca páginas Que cada vez es más alta Así que nada Pues otro montón que van Ahí al sitio Y bueno Pues último tomito Mucho más fino Como se puede observar De lo Que el resto Un poquito ya Para concluir la historia También supongo Que con su Mira En esta ocasión La carátula no es reversible Mira que en todo Será reversible Pues mira En este Ya hemos terminado La serie con este Con este Tokio Revengers Y que no es reversible No me voy a hacer Ni con las historias paralelas Ni con nada Eso no creo que me interese demasiado Creo que me voy a quedar Con la serie principal Y nada Una vez que la tengo Ya completita Pues lo que queda Es devorarla Bueno rápidamente Tomo número 14 De Slandan Continuando con Con la serie Ya nos quedan menos En total Eran Veinticuantos Veinte tomos O sea que quedan Seis tomitos más Y ya se acaba Esto si que le he pasado Y unas ganas tremendas El solo leveling Número 7 Vamos a verlo un poquito Que es el Una de las Pequeñas cosas Que salen fuera De lo que viene habitual Pero ha tardado tanto En venir Este solo leveling Que bueno Vamos a desprecindarlo Bueno Esto lo está haciendo La historia original De hecho Esto empezó Como un experimento Medio En serio Medio en broma Del Mangua Esto es Es coreano Y es una historia De subir de nivel Y no parar De subir de nivel Está muy bien dibujada Es en color Como podéis ver Es en Toda entera Es en color Está muy bien dibujada Es pura adrenalina Tiene un olor Tiene un olor Al libro nuevo Que me encanta Y es súper divertido O sea a mi me está encantando Si te gusta Leer un cómic Donde el protagonista No para de subir de nivel A lo Goku Que venga a subir Y venga con Con cosas nuevas Y venga con tal y cual Y además que Lo devoras Porque es que se le Se le solo Pues este solo leveling La verdad que Es tu manga O tu mangua Para que Para que Te lo notes Y tal Porque si te gusta El sonen Si te gustan las peleas Y tal Lo vas a disfrutar Y además Teniendo eso de que es en color Que es diferente Es un poco un rollo distinto Para ser algo que viene Del cómic asiático Pues la verdad que está Muy bien Y bueno he visto Que venían aquí Unas Unas tarjetas También Venían De los personajes Principales Pues también Un poco como para En este caso No son ni tarjetas De poder Ni nada No parece que sea Como para hacer un juego Pero simplemente Pues como para tenerlas Como fichas Como marca páginas Al montón de marca páginas Y bueno Para no faltar A mi cita Pues caída de X En grapa número 25 De Dugan y Caselli En este caso Grapa especial Grapa de 9,95 euros Más tocha De estas de tipo 72 páginas O lo que sea Pues llegando A este momento Que me da mucho hype Que llegue este momento Para ver si realmente Vamos por otro camino Para ver Que acabemos Con el jaleo de Caracoa Que calculo que Por ahí irán los tiros Y demás Y tengo ganas De leerlo Esta caída de X En general El run de Dugan No está mal Yo lo estoy disfrutando Ahora mismo estoy En la gala De Fuego Infernal La anterior La del año pasado Aún no he llegado a la esta Voy un poco de retraso Pero nada Estoy aprovechando estos días Así un poquito De menos jaleo Para intentar ponerme Al día Y a ver si llego pronto A esta época Y empiezo con la caída de X Así que nada Aquí está Segundo paquetito Aquí está Vamos a poner Bueno Episodio 5 De Acertijo Ya sabéis Esta Esta historieta De Paul Dano Y Steven Sui Que va muy en relación A los O en el espíritu De la película De The Batman Con esta figura De la Acertijo Que me está gustando Mucho Me leí los dos primeros Y ahora ya voy a acumular Hasta No sé exactamente Cuántos episodios tendrán Pero vamos Acumularé hasta El 8 o 10 Y luego le pegaremos Me gustó bien Me gustó bastante Los dos primeros Bueno Tomo número 4 De esta exitazo De ventas De Planeta Comic Con el El 3 en 1 El 3 en 1 Este que está haciendo Planeta Con toda la historia De One Piece Pues nada Poco que decir Salvo que Una edición Muy interesante Un gran acierto Me parece Por el editorial Por parte de Planeta Deberían sacar Más mangas Sobre todo Largos mangas En este tipo de formato Porque la verdad Que está muy bien Está muy bien Además bien tratado Buenos colores Y una historia Ya casi imperecedera Esta de One Piece Un poquito más de manga Con Dan Dadan Y con Homúnculus El tomo de Homúnculus Es el tomo número 7 Y el de Dan Dadan Pues es el tomo número 9 También avanzando No sé El Homúnculus Si que creo que está Acotado a 10 tomos Nos quedan 3 Pero Dan Dadan Me parece que de momento Van ahí tirando Interesante las dos historias Totalmente diferentes Está muy divertida Muy enrollada Con también Poderes paranormales Y cosas extrañas Turbo viejas Y en fin Una familia Bastante disfuncional Y un chaval Que entra en esa familia De madre e hija Que es una risa Y este Homúnculus De Hideo Yamamoto Pues una historia Un poquito más urbana Más De un chaval Un mendigo Al que le ofrecen Un trato Una vez que le hacen Una especie de trepanación En el cerebro Por el cual empieza A ver cosas En las personas Que los demás no vemos Y una historia Bastante interesante Hasta la de Homúnculus Aumentando la colección Amor eterno Episodio número 9 Lo he hablado Lo he hablado ya Muchos vídeos Así que no le voy a dar Muchas vueltas Ganas de que llegue Ya al final Y ya me despacho Entera Que me quede En el 6 En la grapa número 6 Y así termino De ver las historietas De esta mujer Que va dando saltos En el tiempo Bueno también Como os he comentado Muchas veces Yo como tengo Habilidad por los mutantes Pues he querido también Juntar este recopilatorio De caída de X En un tomito Es un tomo de 5 Donde se recopilan Todas las sagas Relacionadas con caída de X En amanecer de X Ya se hizo lo mismo Lo que pasa es que Se ha ido a 12 tomos O por ahí Y en esos momentos Llegué tarde Y tampoco me quise subir Pero aquí sí que quiero tener Más o menos Un poco Todas las historias De alrededor Aunque probablemente Como suele pasar Con los tag-ins Pues muchas de ellas No van a tener mucha historieta No van a tener mucha gracia Pero bueno Me apetecía juntármelo Y nada Y aquí tenemos En esta Aparecen Pues fuera de combate Primera parte Los hijos del mañana Divididos caemos Que es Alpha Flight De Jean Grey Volumen 2 Y Real of X Que es la caída de X El número 1 Y Astonishing Iceman Que es el primero No son las 5 colecciones Que aparecen En este tomito En Asienca En rustiquita Y tal Pues con una La verdad que una calidad Y una edición Bastante Bastante interesante Bueno He querido tirar a este Acto 1 De Old Dog Perro viejo De Declan Shelby Un autor Que suele dejar Poco indiferente a la gente Más que nada Porque es una historia Así de detectives De violencia De macarreo De tal Y me apetecía bastante Lo único que sí que Tengo el riesgo De que probablemente Pues sean este tipo De autores Que o te entran O no te entran Entonces no sé Que me va a pasar Pero vamos Tiene sus detractores Y tiene sus Sus fieles Como toda historia Y me apetecía tenerlo Por leer algo Un poquito diferente Pues aquí está Este Old Dog De Declan Shelby Los tomos De la biblioteca Marbe del mes No le vamos a dar Muchas vueltas El tomo número 3 De Hulk Hulk ya sabéis Que va muy poquito A poquito Porque se sacaba Poco de Hulk Entonces solamente Aquí tenemos El tomo número 3 El tomo número 9 De los 4 fantásticos Para que veamos La enorme diferencia Y prácticamente Empezaron casi Al mismo tiempo Pues tomo número 9 De los 4 fantásticos Y el tomo número 6 De Thor Los 3 tomos Que han venido No de este mes Sino del mes anterior Ya sabéis que yo recibo A mes vencido Normalmente Por eso este es el Del mes anterior Actualizando también Los premier De Las hombros de Spider-Man De Spencer Y Rosenberg Con el tomo número 12 Que ha venido Y el tomo número 13 Estos dos Por cierto Esta portada me flipa Cosa mala Me encanta esa portada A vosotros no Así fondo negro Con líneas blancas Y tal La araña en medio Es una pasada Me molaría Hacerme una camiseta de esto Mola, mola Mola mucho Tercer paquete de la caja Lo abrimos ya Que no sé Si será casualidad Pero siempre me pasa Que en el fondo De la caja Siempre está Lo más molón O sea no tengo Ni que ordenarlo Me suele A ver Todo mola Todo lo que tengo Pero las cositas Que no son las series Regulares Suelen estar al fondo De la caja No sé si lo haces Apuesta java o no Pero vamos Me mola Me mola Me lo dejas preparado Para que el unboxing Salga al pelo Tomo número 4 Si no recuerdo mal 5 tomo número 4 Deshielo de Alien De esta nueva Andadura Que ya no es tan nueva Con esta nueva historieta De Declan Shelby Y Andrea Brocardo Que nada Que nos estoy juntando Me encanta Lo de Alien También lo he dicho Un millardo de veces Y bueno Pues siguiendo estas aventuras Me he leído hasta el tomo 2 Muy guay Si que tengo que decir Que al final Se mantiene bastante Eh O sea No voy a decir Te sorprende poco ¿Vale? Porque al final Todo va alrededor Más o menos del mismo mantra Y llega a parecer hasta increíble Que se puedan sacar Tantas historias De algo que más o menos Empieza y acaba igual En todas partes Pero las historias De las personas Que se suelen contar Suelen ser muy interesantes Y los trabajos que tienen Los sitios en los que están Etcétera Con todo ese Velo futurista Que lo cubre todo Y la verdad que Me No sé alguno por qué Pero te atrapa ¿No? Es un poco un camera café ¿No? Donde todos los días Son las mismas cosas Pero 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 molan Y me encanta Me encanta Bueno Tomo 2 de Scalpez Vamos avanzando también Que también lo tenía en Estoy dentro de mi política De Aunque lógicamente Los unboxings que hago Son grandes Porque vienen mucho contenido Pero Estoy dentro de una política De intentar abrir Muy poca serie Y sobre todo Completar las que tengo empezadas Porque la verdad que Tengo mucho Tengo mucho por leer En casa Tengo mucho Y no me va a dar la vida Para todo Entonces Esta es otra de las que empecé Este Scalpez Este es el tomo número 2 Con esta historieta de Jason Aaron Y RM Guerra Que Guerra No Guerra Guerra Que ocurre en Bueno En esta reserva india Donde nos Muestra Aaron De una manera Muy descarnada Como tratan de sobrevivir Como intentan resolver Sus problemas Como ven el mundo Lo mal que en general Lo están pasando A pesar de Que se supone Que lo tienen Todos Los Estados Unidos Les dejaron Todo ese terreno De juego Para que ellos Hicieran lo que quisieran Pero al final Te ves que Cuando Cuando un Agente Que son Aves libres Las encierras Pues no lo llevan Nada bien Historia oscura Sordida Difícil Que te llega dentro Este Este scalpe Y nada Pues su tomo Número 2 Para poquito a poquito Andar completando La colección Igual que el volumen Número 3 De Hellboy Lo mismo Me queda nada más Que uno Del 4 Y esta si que la incorporaré Porque cuando termine esto Ya me he leído el tomo 1 De Hellboy Es Es crema Cuando termine con esto Pues me meteré en el AIDP Porque creo que es una cuestión De salir de uno Y entrar en el AIDP Vamos a abrir Este volumen 3 Trabajo de Miñola Que es una Es una auténtica bozada O sea Miñola si no existiera Habría que inventarlo La verdad Y bueno Pues nos vienen todas estas cosas Quinta edición Fíjate tú O sea Mira si se vende Mira si se vende Este cómic La verdad es que sale muy bien Con esta Voy a quitarle Estas solapas No me gustan nada Estas cosas Creo que le sobra Prefiero ver la portada Aunque bueno Al final Ellos tienen que hacerse Sus autobombos Tomo sensiblemente Creo que un poquito Más ancho Del resto Este tomo número 3 Y la verdad Pues que Calidad Espérate Que no me vaya yo A hacer aquí la 12-13 Vale Pues la calidad A la que nos tiene Acostumbrados Miñola Que bueno Como mola Hellboy Que más voy a decir Como mola Y bueno ya Terminando Este es el último tomo Que tenemos Es el de Europa El número 2 De Historia de Leo Rodolfo Y Angeto Y Angeto Y esta historieta Que está haciendo FC Detraerse algo de europeo Hacerlo un poco a su manera Y bueno Sobre todo Por duplicarle el precio Entré en el Europa En el otro Este son 19,95 Y el primer tomo de Europa Creo que eran 13 euros O sea Disparo de 6 euros arriba O casi 7 euros En esta historia futurista Que también Lo mismo Cuando avance un poquito Porque al final es cortito Me meteré Y la despacharé Bien a gusto Porque la tengo muy recomendada Esta Europa Así que nada Sirve esto Para terminar Este unboxing Y me quedo aquí Con la joyita Porque no estoy Para levantar toda la pila ¿Qué quieres que te diga? Pesan demasiado Al final Me quedo con esta joyita Es el tomaco del mes Ya sabes que todos los meses En la caja viene un tomaco Hellboy Mil, mil, mil veces recomendable ¿Sabes? Esta historieta Y nada Pues ahí tenéis Las cositas del mes Sí que es cierto Que no he tenido Prácticamente picoteo Durante el mes de diciembre Ni me he hecho excesivos regalos En navidad Porque creo que tengo Como he dicho antes Tengo demasiado cómic Cosas que quiero leer Cosas que A medida que acumulo más Pues no puedo Darle salida A las lecturas antiguas Y creo que Solamente Durante una temporada Voy a tratar solo De completar colecciones Caer alguna cosita nueva Pero no me voy a meter En grandes historias Porque ya estoy metido En muchas Entonces El objetivo es ese Por ejemplo Completar el tomo 4 El Hellboy Ya tenemos una cerrada Y así poquito a poco Más o menos Con todas las historias Nada Pues decirme Si habéis leído Algunas cosillas Que tengo aquí Y si os gustan O no os gustan Y nada Sabéis que tenéis que ser buenos Que comeros las verduras Por favor Que son musanas Y que yo me marcho Porque queda Hasta otra Adiós O no os gustan O no os gustan